Luego de que comerciantes de libros solicitaran al Ayuntamiento Capitalino el Portal de Rosales por poco menos de un mes para una feria de libro y solo se las autorizaran del viernes 7 al domingo 9 de diciembre, Arnoldo Rodríguez aseguró que son los últimos comerciantes que se instalarán en este espacio. En el Portal de Rosales ya nadie se va a poder poner porque hicimos una mesa de trabajo con las diferentes cámaras de comercio, con la gente del municipio y la manzana de la discordia para todos los que venden y ofertan sus productos es el Portal de Rosales. Entonces tomamos la decisión de que no más exhibiciones dentro del Portal de Rosales. Para eso tenemos otras plazas y otros espacios para vender y ofertar sus productos en temporadas y el Portal de Rosales se va a conservar hoy por ser día del Festival de la Poesía, por la petición que nos hacen la gente de los libros, les dimos la autorización. Aparte es un tema muy importante para nosotros, el tema de la lectura, es un tema cultural también y les damos la oportunidad de que se instalen de mañana al día domingo. Además Rodríguez Reyes manifestó que no se ha recibido ningún anteproyecto para la Alameda, pero el Ayuntamiento no apoyaría que se cambien monumentos que en ella se encuentran. Fíjense que no hay un proyecto como tal, sabemos que hay un grupo de manifestantes en el tema de la Alameda, nosotros estamos esperando y sí queremos que haya un proyecto para la Alameda, pero un proyecto por supuesto con orden, donde no se toquen los monumentos típicos, que no se toquen nuestras fuentes, nuestros kioscos, el monumento Tatapachito, las balaustradas y los pórticos. Si estamos a favor de una remodelación de la Alameda, es necesario, ustedes han visto, cualquier inmueble que se ha usado tiene su desgaste y este desgaste lo tiene la Alameda también, pero estamos en contra de que se toque cualquier tipo de patrimonio. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Rosario Morales.